Yo lo único que quiero decir es dar con muchas gracias a cada uno de ustedes por ese amor que nos demuestra, que nos muestra. Y le doy muchas gracias a Dios porque Dios ha sido muy bueno para nosotros. Le doy gracias también a Dios porque Dios no pula el vidrio, Dios pula los diamantes y Él nos da las fuerzas. ¿Qué Dios no pula las gracias? ¿Qué Dios pula los diamantes? ¿Qué Dios pula las fuerzas? ¿Qué Dios pula las gracias? Y gracias, gracias por todo. Gracias, Carlos, Medrano, Miguel, Olga, Margarita, Beverly, Yara, Erika, muchas gracias por ese amor que nos demuestra. Gracias.